Saludos, güjones, seguimos, 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 pues, como los vinitales, aquí andamos valiendo, verga, salud, compa Dani, compa Ciel, hay todos los compas todavía presentes, una canción, más que bonita, y márcale, compa Gogo. Compa Ciel, compa Dani, Holandia, mi compa Julián, mi compa Cheno, mi compa Chula, mi compa Joshua, mi compa Franky, mi compa Carlos. Ya no vuelvo más a amar, porque detrás del amor, hay un sentimiento, sentimiento de dolor, Que en mi corazón yo siento, ay que amargo sufrimiento, quisiera mejor morir Yo no creía que tú Hubieras abandonado Yo no creía que tú Me hubieras hecho, pa' un lado Sentimiento de dolor Que en mi corazón yo siento, ay que amargo sufrimiento, quisiera mejor morir Ahí te va cabrona Y puro pimentel Copa Bajate Leche Copa Omar Copa Alexander Copa Gobo Copa Juanito Saludita viejo ¿Qué empieza? Julián Yo no creía que tú Yo no creía que tú Yo no creía que tú Me hubieras abandonado Yo no creía que tú Me hubieras hecho, pa' un lado Me hubieras hecho, pa' un lado Sentimiento de dolor Que en mi corazón yo siento, ay que amargo sufrimiento, quisiera mejor morir Y arriba el barrio y la mafia y la verga y la vieja Ahí quedó Que puta madre